Ya se marcha Dolores Zambrano Ya se marcha muy lejos de aquí No te marchen Dolores Zambrano Regresa a tu casa que esperan por ti Naranjas y limones y no junto de su cosecha Regado por sudor señores de su mano derecha Naranjas y limones y no junto de su cosecha Regado por sudor señores de su mano derecha Fidelito la quiere y la adora Benardito la quiso también Tenga en cuenta Dolores Zambrano Que si tú te marchas se marchan también Fidelito la quiere y la adora Benardito la quiso también Tenga en cuenta Dolores Zambrano Que si tú te marchas se marchan también Naranjas y limones y no junto de su cosecha Regado por sudor señores de su mano derecha Naranjas y limones y no junto de su cosecha Regado por sudor señores de su mano derecha Naranjas y limones y no junto de su cosecha Regado por sudor señores de su mano derecha Naranjas y limones y no junto de su cosecha Regado por sudor señores de su mano derecha Naranjas y limones y no junto de su cosecha